Les dije, a propósito de lo que comenté hoy en el momento de la visión, lo que se refería a la decisión del Intendente Bariloche, trasladar al monumento del General Roca, bueno, estuvimos pensando sobre eso en la semana, y en las últimas horas compartí una charla, hoy estaba de viaje hasta ahora, con un querido amigo. La verdad que me siento orgulloso de poder ser amigo de esta. A veces uno se siente orgulloso de las personas con las que tiene una relación de amistad. Porque este es un verdadero capo de los capos, ¿no? Estamos hablando del maestro Juan Carlos Pallarols. Un fenómeno en todo sentido, en lo suyo, y además todo lo que sabe de historia, porque cada vez que converso con él es una lección, y visitarlo en San Telmo, en su taller, un lugar al que se puede concurrir, a verlo trabajar, además tiene cámaras para mostrar su trabajo, le encargan cosas de todo el mundo. Es un verdadero lujo tenerlo de amigo, y bueno, queríamos compartir un poco de reflexión sobre esto, y algunas cosas que está haciendo también, el tema de los batones presidenciales, se vienen ahora en las elecciones, ¿qué dicen los candidatos? ¿Ya encargaron? ¿Cómo es? ¿Qué quieren ponerle? ¿Ya hablaron con él? Bueno, ahí compartimos esta charla que tuvimos con el maestro Pallarols. Y estamos charlando hoy con Juan Carlos Pallarols, el gran orfebre argentino, el hombre que nos representa también en todo el mundo, con su arte, con sus creaciones, a quien, bueno, la mayoría por ahí identifica con los bastones presidenciales, pero bueno, es muchísimo más que los bastones presidenciales, aunque ese es un dato muy importante. ¿Cómo te vas, Juan Carlos? Bienvenido a esta charla. Muy bien, muy bien, Carlos. Acá trabajando las últimas horas. Juan Carlos, vamos a charlar un poco de todo, pero te quería preguntar, porque te has expresado en estas horas, respecto de esta cuestión que se está dando en Bariloche, que no es nueva, obviamente, todos estos movimientos antirroquistas que han llevado a que, bueno, nos esté proponiendo mover la estatua que identifica a don Julio Argentino Roca ahí en el centro cívico de Bariloche. Creo que le mandaste una carta al intendente, ¿no? Le mandé una carta al intendente porque esa escultura, que es muy valiosa, le han cortado las patas, le han cortado una mano, digamos, y una pata, casi hasta hacer cenarla totalmente. Entonces, hoy, en ese estado, si la tratan de sacar, si la mueven, se va a desmoronar, porque esas dos patitas están aguantando más de mil kilos, y si las patas se tuercen y se retuercen, va a ser imposible rescatarla, se va a perder esa figura. Y al no tener el modelo, habría que hacer un nuevo modelo, hacer un modelo de arcilla, pasarlo a la acera, Bueno, todo eso implicaría un gasto de entre 50 a 60 mil dólares para hacer la fundición y casi otro tanto para hacer el nuevo modelo. O sea, ¿quién se hace responsable? Yo le estoy preguntando en una segunda carta al intendente, ¿quién se hace responsable? Y si se rompe, ¿la paga? Porque es un capricho correrla, así como está. Hay que arreglarla en el lugar que está. Hay que soldarla, rellenarla para fortificar las patas. Después se la puede mover. Pero una vez que está restaurada, ¿para qué la vamos a correr? Porque ahora quieren justificar la sacada de la figura para llevársela a otro lado. No es porque la quieren llevar a otro lado para restaurarla. Acá hay un jueguito ahí de palabras que no justifican nada. O sea, yo le... Porque todo esto tiene que ver un poco... Bueno, estamos hablando de lo técnico, pero obviamente tiene otras connotaciones que son las históricas y estas reivindicaciones, etc. Esto me hace acordar un poco lo que pasó con la estatua de Colón en Buenos Aires, ¿no? Sí. Sí, sí, era este... Eso fue una... En el velorio de Néstor Kirchner estaba Chávez y dicen que le dijo a Cristina ¿qué hace ese traidor ahí enfrente? ¿Por qué no lo quita? Bueno, y a los pocos días Cristina Kirchner lo hizo sacar. Finalmente, finalmente lo han colocado en un lugar que es bonito también y le han hecho una hermosa plaza y todo. Pero mientras tanto se estropeó bastante porque estuvo como un año tirado ahí al costado donde los chicos jugaban, subían por arriba la escultura y bueno. La historia no se puede correr por un capricho. La historia pasó y en el mundo entero pasó y nadie está tachando ni borrando ni haciendo... Todo el mundo sabe quién fue Hitler y nadie porque se recuerde algo de él dejó de ser un criminal de guerra o un criminal. Y así todas las personas. Pero en el caso este da la casualidad que durante el gobierno de Roca la Argentina entró en los mejores niveles de su historia. Empezamos a ser un país realmente poderoso y fue un país muy poderoso hasta la Revolución del 30. Estábamos entre los cuatro o cinco mejores países del mundo donde la emigración del mundo entero venía para la República Argentina y no sé qué es lo que quieren hacer. Yo ya lo he dicho muchas veces y cuento también el tema... Yo soy de origen catalán, soy la primera generación de ciudadanos argentinos nacido acá en Argentina, pero estoy muy presente en todo lo que es la cultura de mis padres y mis abuelos y yo no quiero volver a 1714. Pasaron 300 años. O sea, tenía todo el sentido, el disgusto y eso, pero hoy después de 300 años y después que el mundo cambió tanto y que Europa se está tratando de unificar hasta la última aldea, los catalanes quieren salir. no tiene ningún sentido porque si no tenemos que ir a buscar 5.000, 10.000 años atrás quién fue el primitivo dueño de cada pedazo de tierra y eso es imposible. Hay que respetar la historia, hay que respetar el tiempo y sobre todo cuando hay tanto para elogiar de la trayectoria del general Roca. De una Argentina que era otra y bueno, ojalá pueda retomar el rumbo y a propósito de eso, aprovechamos que estamos a días nada más de las pasos presidenciales y se vendrá la elección de octubre y bueno, no sé si se definirá en primera o en segunda, pero lo cierto es que se viene el bastón presidencial. ¿Se acercaron los precandidatos ya a tu taller? ¿Ya te consultaron? Sí, sí, sí. El día 13 de abril del 2022 se cumplía el aniversario donde lo que se llamó la generación del 90 se reunía acá en esta casa que yo compré en el año 70, 1970 y en una asociación que se llamaba el Club de la Unión Cívica que en ese momento no tenía nada que ver con la Unión Cívica Radical. Aquí se reunían todos, conservadores, socialistas, había gente de todos los partidos. Terminó fundándose aquí el Partido de la Unión Cívica Nacional que lo fundó Mitre porque Mitre era uno de los asiduos visitantes. Leandro Alén fundó la Unión Cívica Radical. Alfredo Palacios fundó el Partido Socialista. Bueno, y así un montón de personas que se reunían acá a más de 30 y se pusieron de acuerdo en que el país estaba en una situación bastante grave y que había que renunciar a algunas cosas y combinar las mejores que podían aportar cada uno. Hicieron un proyecto de país que nos llevó a los primeros lugares del mundo durante casi 40 años. Entonces, ese día yo los invité a todos los candidatos y vinieron casi el 90% de los candidatos, el 80%, muchos vinieron. Todos trabajaron, todos escribieron un libro que le va a ser entregado al presidente que gane las próximas elecciones. Bueno, y en el diseño del bastón, digamos, ¿hay injerencia de los candidatos o es algo que decidís vos? No, no, los bastones, el bastón de mando que se usa desde el año 83 está instituido como un símbolo patrio. O sea, eso no se cambia, siempre es igual. Lo único que cambia del bastón es la altura, depende de la altura del que gane las elecciones. Hecho desde 88 centímetros hasta 96. Esa es la única diferencia que hay entre un bastón y el otro. Vinieron todos, todos trabajaron, todos dejaron escrito y bueno, pero lo extraño es, Carlos, que siempre, después de dos o tres meses, la gente empieza a manifestar la simpatía por algunos candidatos y empezaban ya a escribir esos nombres. En los libros que tengo hoy, que ya tenemos ya más de dos millones de personas que han trabajado en estos 16, 17 meses, no hay un solo nombre, no mencionan a ningún candidato. Mirá, qué buena interpretación del momento poco comprometido o identificado con alguno, ¿no? Sí, un periodista que estuvo de visita hace unas semanas atrás lo vio y se quedó realmente y dice, mirá, esto me preocupa porque me da la sensación que estos son todos votos en blanco, como que la gente no va a votar a ningún candidato. Bueno. Y hay una ausencia de votantes. Sí, bueno, eso se está viendo en las provincias, en las elecciones provinciales, pero bueno, más allá de que después no se refleje exactamente como un voto en blanco porque probablemente haya decisión de muchos, pero es significativo que no haya una identificación plena con ninguno, cosa que me imagino que en otras épocas sí ocurría, ¿no? En esta historia del 40 años de democracia. Sí, 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 sí. No sé, no sé qué va a pasar, pero bueno, eso es lo que yo he notado diferente en esta, en este bastón de mando, que la gente tiene muchas ganas de, pareciera de votar porque donde yo voy me reciben con los brazos abiertos, hay cola, todo el tiempo de gente, los colegios, hemos estado en casi 500 colegios, la gente, van los padres, este, pero como que algo, algo diferente está pasando. Bueno, Juan Carlos, sé que vas a estar estos días viajando por, por varias provincias del país, que tenés algo que, que tiene que ver mucho con tu historia familiar también, ¿no? Sí, sí, voy a la provincia de Corrientes, donde estuvimos muchos años ahí trabajando con papá, o sea, yo como ayudante de papá, así ya vamos a hacer un video de esa época de nuestra empresa, de nuestro taller, y voy a recorrer la provincia de Corrientes con el bastón de mando, cosa que ya hemos hecho, pero es, eh, que lo vamos a, a repetir otra vez más para que las personas que no pudieron hacerlo puedan colaborar con, con el bastón de mando. Bueno, Juan Carlos, este, como siempre digo, más allá de, de este, hecho que siempre te identifica, que es el bastón, eh, saber lo que representa Juan Carlos Pallarol para la orfebrería a nivel mundial, los trabajos que te encargan de todas partes del mundo, eh, me llena de orgullo, sinceramente te lo digo, compartir esta, este vínculo, esta relación de, de amistad que tenemos hace muchos años, y, y tenerte siempre como referencia en el programa para charlar de estos y muchos más temas, porque tu pasión por la historia es infinita, ¿no? Tenemos un país maravilloso, tenemos una herencia, hemos recibido, eh, yo ya soy una persona grande, tengo ochenta años, pero hemos recibido una cultura, y una, y una, un buen trato, una maravilla de, de vida, en estas, estas últimas décadas, no lo podemos perder, tenemos que tratar de transmitirlo a todos los jóvenes, y seguir mostrando al mundo que somos un gran país, pero destruyendo obras de arte, sacando monumentos, eh, así no se hace, así no, no vamos a lograr nada, vamos a, a, a lograr todo lo que queremos y podemos hacer, haciendo cosas importantes, y mostrándole que sabemos y que las podemos hacer. Juan Carlos, buen viaje, buena recorrida por el país, por el litoral, eh, te mando un enorme abrazo, y, y bueno, cualquier novedad que tengas sobre, sobre alguno de los candidatos, bueno, por lo menos en forma privada, pásamela. Cómo no, fantástico. Un fuerte abrazo, un saludo a la familia. Gracias, abrazo enorme. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, ahí estuvimos con Juan Carlos Pallarol, compartiendo esa hermosa charla, sobre tantos temas, con el gran maestro orfebre argentino, de la Argentina para el mundo. Nos vamos a,